Hoy es martes y salió nuestra nueva edición impresa de la revista La Tecla. En nuestra nota de etapa, conoce cuál va a ser la estrategia de los principales espacios políticos para llegar a la gobernación. Hablamos con los principales referentes, con los armadores, con los estrategas, con los comunicadores, para conocer, para desmenuzar, cuál va a ser el detalle, cómo van a encarar la campaña, obviamente, para llegar mejor posicionados al próximo 22 de octubre. En nuestras páginas te vas a poder enterar qué va a ser el frente de todos para llevar, lograr la reelección de Axel y Quisidos, también juntos con el cambio, para posicionar a Néstor Grindetti, también la libertad avanza con Carolina Píparo, y obviamente el frente de izquierda con Rubén el Pollo Sobrero. Cada una de las estrategias, cada uno de los puntos en nuestras páginas de revista La Tecla.